Y Quique recibió a Puerto Montt, le ganó 5 a 3, Braulio Arenas fue el árbitro de este encuentro. Juan Carlos Madrid abrió el marcador para Puerto Montt. Cinco minutos, Braulio Arenas sanciona el penal, Luis Medina es el que lo ejecuta y es el 1 a 1 para Iquique. Siempre dentro de la primera etapa, tiro libre de Luis Medina y Jaime Lopresti en el rebote, obtiene el 2 a 1 para Iquique. Y en el minuto 40 de la primera etapa, Domingo Arevalo, el 2 a 2 para Puerto Montt. Ya en la segunda etapa, Don Pierna izquierda, justo mesa, el 3 a 2 para Puerto Montt. Pero va a venir la reacción del equipo Nortino. Minuto 58, Eric Guerrero, el 3 a 3, vencido Gualdoni. Y al minuto siguiente, este tremendo taponazo de Luis Medina para dejar Iquique 4, Puerto Montt 3. Y para allá rubricar este triunfo, el minuto 70, Juan Ferreri en el 5 a 3 definitivo. Y para allá rubricar este triunfo, el minuto 70, Juan Ferreri en el 5 a 3, vencido Gualdoni. Y para allá rubricar este triunfo. Y para allá rubricar este triunfo. Y para allá rubricar este triunfo, el minuto 70, Juan Ferreri en el 5 a 3.